Hola chicas, bueno, este ya es el tercer vídeo, ya es el vídeo de los outfits Pues, qué decir, os voy a utilizar tonos plateados y tonos dorados A ver si os gusta cómo quedan Y ya os digo, son combinaciones que hago para las embarazadas Y bueno, podéis coger muchas ideas, las que no lo estéis Porque supuestamente, no sé, la ropa que utilizo es bastante acorde con las que me seguís Entonces, vamos allá, ¿vale? En este primer outfit voy a utilizar Oye, aquí se me ve un poco más oscura Voy a utilizar tono plateado He comprado esta camiseta como ya os la enseñé el otro día Es de Lefties Mira, ya se puede apreciar Dios, mi barriga es la protagonista Le he puesto una camiseta básica por debajo De tiras He optado por estos leggings que tienen un mogollón de brillo Con mogollón de brillo Y como ya os dije, voy a utilizar Estos oxford Que son tono plateado de pitón A ver que os los enseño Y yo creo que fue una combinación bastante básica Pero bien para estas fechas Luego de complementos le podéis poner Que os voy a enseñar Le puedo poner una cruz Esta que tantas veces no la habéis visto O le puedo poner Una así como mogollón de cadenas Bueno, os las voy enseñando para que así Podéis ver como queda Así La de la cruz O esta de lacito Esta de lacito Con una así De bolitas Y de cadena Bueno, siempre Para este siempre utiliza Tono plateado Con un negro Que queda mucho más bonito Luego para las pulseras Ya os dejo elegir A vuestra opción También negras O plateadas O plateadas De estas De encaje Que creo que también quedaría muy bonito Y luego si tenéis frío Podéis usar una americana Para las más llamativas Y extravagantes Una blazer así como esta Esta es del año pasado De H&M También sería una opción Y después para salir a la calle Podéis poner una chaqueta así De punto como esta Y así podéis ver como queda Y ahora otra opción más Podéis poner una camisa blanca Como esta Con encaje aquí Y la chaqueta Luego le podéis poner un abriguito Como este Así que llega Hasta los codos Que a mí siempre me gustaron mucho Los de piel Queda muy bien Queda muy bien Y luego para las manos Luego de complementos Podéis llevar un bolso así Este por ejemplo Se le puede Tiene la cadena O se le puede O se le puede quitar Y llevarlo Así solo Bueno pues ahora vamos Con los tonos dorados Venga Nos vemos ahora ¡Suscríbete al canal!